Está fuerte, eh. La verdad es que está muy mal, eh, muy mal. Y sí, la reacción del señor tiene todo el derecho. Ahora en la pantalla tenemos justamente esto. Arde TV Azteca. Arde en todos los sentidos. Ay, bueno, hay que tomar un poco de aire para todo lo que se va a decir a continuación, porque son cosas muy fuertes. Mira, produce, resulta que en TV Azteca verdaderamente este fin de semana se destaparon cosas muy terribles que creo yo que tienen que poner un, eh, una atención muy particular de lo que está pasando al interior de esa empresa. Como toda empresa grande, los problemas también son bien grande, ¿no? Eso se entiende perfecto. Que no puedan controlar porque al final de cuentas trabajan con seres humanos. Y los seres humanos tenemos blancos y negros. Antes de eso, hay que agradecer un super chat. Chareli Vázquez, muchas gracias por tu super chat. Dos dolarotes, dos saludos desde Las Vegas. Chicos hermosos, dice Yareli. Muchas gracias, Yareli. Gracias por tu apoyo y gracias por vernos. Saludos hasta Las Vegas. Empezamos con la primer controversia de este fin de semana que fue sobre la actriz Julieta Grajales, quien a través de su cuenta de Twitter denunció a TV Azteca por discriminación. Ella estaba en negociaciones y al parecer estaba a punto de formar parte del nuevo reality show de Azteca que se llama Survivor, ¿no? Se llama Survivor. Exactamente. Entonces, ese programa se está preparando. Están seleccionando a los participantes. Polo Morin ya dijo que no va. Niurka parece ser que tampoco va. Y Julieta Grajales tampoco va porque ella denuncia a través de un tuit de que se le negó la posibilidad por su preferencia sexual, ya que a ella le gustan las mujeres, ¿no? Y entonces dijo, no puedo creer, a estas alturas de la vida exista discriminación. Me habían dado la noticia de que estaba dentro de Survivor y al final decidieron echarse para atrás. Ok. Esto provocó una ola de personas, de comentarios y de personas que trabajan en TV Azteca contra Julieta y sus comentarios. Bastaron unas cuantas horas, un par de horas, para que la mayoría de sus conductores actuales decidieran agarrar sus redes sociales y defender a TV Azteca como si hubieran estado en esa conversación o como si verdaderamente les constara que no sufrió discriminación esta mujer. Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría y que se dice formará parte de este reality show, escribió, yo no puedo con la gente que se victimiza por su sexualidad. Amor simplemente no quedaste. Si ves realities de Azteca, existen chicas que hasta de sus parejas hablan. Consejo, no culpes a tu sexualidad por un no. Sigue Exatron y Mati y Doris suelen ser muy abiertas. A ver, sí, Gabo, y no. Porque también en esos realities se ha denunciado que no les dejaban que se vieran los mensajes cuando les dedicaban, ¿no? Sus medallas o sus premios o sus reconocimientos y lo editaban, ¿te acuerdas? Sí, claro, cómo no. Hay que tener memoria, Gabo. Luego le escribió Julieta a través también de Twitter y le dijo, tú trabajas para esa compañía y entiendo que quieras decir que soy una mentirosa, ¿vale? Luego, ahora sí, Villalobos. Para los que preguntan, soy abiertamente gay y llevo años trabajando para Azteca, Azteca 1 y ADN 40, donde siempre me han querido, aceptado y respetado. Dennis de la Academia. Estoy 100% que jamás tuve una discriminación en mi casa azteca. Siempre me han apoyado y creen en mí, sin importar mi orientación sexual. El mundo no es para etiquetas, es para seres humanos. Este mensaje de Dennis justamente postea un en vivo que Flor Rubio realizó en su canal de YouTube justamente al salir Julieta y denunciar. Varias cosas importantes. Uno, a ver, y esto hay que entenderlo y lo tiene que entender Flor y lo tienen que entender los demás. Si esta mujer se sintió rechazada y agredida, ¿por qué la están revictimizando? O sea, ¿por qué no le respetan lo que ella está diciendo? ¿Por qué la quieres callar? ¿Por qué quieres hacer que esta persona pierda credibilidad? Dos, a mí no me parece ni real ni genuino que los conductores de TV Azteca, el mismo día, en el mismo momento, salieran todos a escribir un mensaje. Me parece, a mí lo que me parece aquí, en esta historia, es que les hablaron por teléfono y les dijeron, tienen que salir a escribir un tuit y desacreditar a esta mujer. Es evidente que no fue orgánico. Es evidente que se organizaron. Y me parece que no es la forma correcta sobre un tema tan delicado. Ahora, porque antes ya se les ha señalado justamente de censura en el mismo tema. No es la primera vez que pasa. Y a mí también sí se me hizo como que, ah, le vamos a mandar a toda la cargada. Ajá, a la caballada. A cargar, a que no sea la cargada, como se dice. En un mismo tema, ¿no? Sí. La discriminación, esta mujer, a carla en su credibilidad. Y salvar a la empresa. No somos homófobos, aquí no discriminamos. Cuando sí se sintió agredida y discriminada, está en todo su derecho de levantar la voz. Ahora dicen, Pedro Sola está desde ahí. A ver, lo que entiendo es que a ella le dijeron, no puedes hablar de tu sexualidad. Por supuesto, esta televisora está llena de gays también. O sea, evidentemente. El espectáculo. Que salieran o no del clóset, ese es otro tema, ¿no? O sea, es otra cuestión. Pedro Sola, pues dábamos por un hecho. Pero fueron 20 años después de que dijo, si soy gay. 20 años después. Y no lo dijo en la pantalla de Azteca. Lo dijo en una entrevista fuera de Azteca. Entonces, no me vengan a mí a decir que es la televisora más inclusiva. Porque no lo es. Y porque me parece que hicieron montón. Son unos montoneros. Y esa frase va para Flor, para Horacio, para todo. La chicuela, todos por el hueso. Todos por un bolillo. Son unos montoneros, señores. Ella tiene el derecho de decir lo que le dé la gana. Y ustedes son unos montoneros. Ya me enojé otra vez. Ya te enojaste. Bueno, es un fraude de Azteca. Siempre discrimina, dice Juanito Pérez. Judith Gómez. Julio Gómez, perdón. Dice, si han habido casos de discriminación. En mi opinión, un claro ejemplo fue Carmen en 2020 en Masterchef. Que no la dejaban hablar de su pareja, ¿no? O algo así. Ajá, exacto. El 14 de febrero en Exatlón. Todos hablaron con sus novios. Menos Mati y Doris, dice Miguel Sandoval. Ahora, que como sé que ella no está mintiendo. Porque estas personas no mostraron una prueba para echar por tierra la versión de Julieta, ¿no? Solo es, yo soy gay y yo trabajando tengo gay y no me han discriminado. Y eso no prueba que el caso de ella sea diferente, ¿no? Exacto. Ella no salió y dijo, discriminan a todos en TV Azteca. Me discriminaron a mí. Es lo que salió a decir, ¿no? Dice Ángel Lauser. Ahí no estoy de acuerdo contigo, Alex. Creo que a todos alguna vez nos han dicho que no. Y no por eso vamos a salir diciendo que es por una cosa u otra. Hay que bajarle a tu intensidad, dice Ángel Lauser. No. No le bajo a mi intensidad, fíjate. Fíjate que no. Ahorita no, otro día. Ahorita no, Joder. Ahorita no. Ahorita no, la vuelta. Por apoyar a Julieta, dice María Hernández. Claro que sí. Me parece que exageras, mi Alexito. No solo hay que ver los toros desde la barrera, dice Manny Aguilera. No, porque no exagero. Porque me parece que realmente esto no fue orgánico. O sea, no fue que, ay, voy a salir. Si no, creo que hay una razón de ella y hay que respetarla. Claro, yo entiendo que al defenderla justamente por su preferencia sexual, evidentemente los comentarios se van a dividir, ¿no? Porque todavía hay mucha discriminación, porque la gente todavía tiene en su interior mucha homofobia. Dice Silvia, si ella se sintió agredida fue por algo y que diga nombre. Es lo que siempre decimos, ¿no? Di nombre, cómo pasó, qué fue. En qué momento, no nada más. Y también escuchar toda su versión, pero sin escuchar toda su versión, todos se le fueron encima y le dijeron mentirosa, ¿no? Y sí, bueno, sí, 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 porque no fue todo Azteca, sino un canal, un programa en particular, ¿no? Exacto, me dice Rosy, ya bájale, Alex, no te queda, no me queda, ¿qué? Ahorita no, otro día. Ahorita no, ahorita no. TV Azteca es doble moral, siempre lo ha sido, dice Sandy. Dice Alberto García, ¿qué ha pasado con los exacadémicos? Nada. Pues sí, nada. Con todas sus denuncias y todo lo que han salido a decir, creo que ya tendrían que haber pasado algo, pero no ha pasado. Ahora, pues vamos con más, porque Azteca verdaderamente está en llamas. El primer caso que acabamos de tocar es discriminación. El segundo caso, abuso. Sí. Mira, antes, antes dice José Eduardo, Flor se sintió agredida con pepillo e hizo un escándalo, ¿te acuerdas? Ahí sí levantó la voz, entonces en este caso. ¿Por qué no la dejas levantar su voz? Exacto. ¿Por qué no dejas que la señora hable y diga lo que tiene que decir respecto a este tema? ¿No? Porque antes de que hable y aborde el tema como debe de ser, la están tratando de silenciar. El mismo Gabo cuando lo atacó, Eduardo Yañez también levantó la voz. Claro, por supuesto. Y le dices esta réplica. Bueno, discriminación punto número uno. Y ahora, abuso. Este caso que viene desde hace muchos, muchos días sobre Andrés Remer, quien además presumía ser uno de los consentidos de dicha televisora y que muchas mujeres han salido a denunciarlo por acoso o por abuso. Este fin de semana, una actriz que ya no está en TV Azteca decide hablar. ¿Quién es? Silvia Sainz. Chatita. Chatita. De Cien Días para Enamorarnos. La chatita publicó lo siguiente. Y dice, yo y muchas de mis compañeras actrices conductoras de TV Azteca sabíamos cómo operaba Andrés Remer. Muchas lo vivimos de una forma u otra. Hace muchos años ya existían estas denuncias, pero callamos. Aplaudo la valentía de quienes hoy están por fin alzando la voz. Y ella narra que este hombre consiguió su celular, dice ella, seguramente en TV Azteca, lo cual le parece peligroso que se den los números de teléfono nomás porque sí. Y entonces dice Silvia Sainz que la acosaba, que le decía cosas horribles, ¿no? Y que fue para ella un verdadero viacrucis aguantar a este sujeto llamado Andrés Remer. A la que a esta denuncia se suman muchas más sobre esta. Marta Cristiana también lo denunció, ¿no? También, por supuesto. Y pasa lo mismo. Lo mismo que están haciendo ahorita muchos y que también dicen que yo estoy en un error por darle voz a Julieta. En este caso también muchos han ido a decirle a Marta Cristiana, cállate. ¿Por qué hablas después de tantos años? Pues porque le da la gana nomás, ¿no? Porque quiere hablar ahora, ¿cuál es el problema? Exactamente. ¿Por qué a las mujeres se les tienen que decir cuándo y cómo hablar? ¿Cómo decía un meme? O no, bueno, un pensamiento. Voy a hablar cuando esté lista, ¿no? Cuando tú quieras, ¿no? ¿Tienes toda la razón? Bueno, el meme. El meme o tú o quien lo haya escrito. Tienes toda la razón. Silvia Sainz salió y habló también este fin de semana. ¿También la vamos a desacreditar? ¿También vamos a decir que no tiene derecho? Sí, también. ¿También? O sea, y ya los que dicen que soy muy intenso. Pues soy muy intenso porque me indignan muchas cosas. Y porque quiero un mundo, pues la verdad, mejor en muchos sentidos. Un mundo del espectáculo más limpio. Con menos acosadores. Con menos hijos de la fregada. ¿No? Que las mujeres puedan ser muy bellas y no sean acosadas. Eso es lo que a mí me encantaría que se viviera. Así de sencillo. Entonces, bueno. Pues Silvia Sainz también habló. Fue el segundo tema. Pero no es el último. No, producer. Realmente parece que algo sucedió. Yo creo que algo se les movió allá de Saturno, de Mercurio, de no sé qué. A TV Azteca. Porque el tercero también explotó este fin de semana. Te cuento. Ya ves que el viernes se acabó el programa de Roger González. Todos quieren fama. Exactamente. Porque no tenía rating. Porque estaba muy feo. Y porque va a entrar mini. Bueno. Pues resulta que dentro de la producción. Ahora se está denunciando golpes. Se están denunciando golpes en todos. Quieren fama hacia la gente que trabaja dentro de esta producción. Y también, pues bajo la protección de los ejecutivos. ¿No? Una vez más. Resulta que esta mujer, Leticia García Bravo. Que hay que decirlo, ¿eh? Es una mujer que ha trabajado en Televisa. Que creo que fue durante muchos años la segunda a bordo de Mara Patricia. Y que ha trabajado en muchas empresas. Muy querida, ¿eh? Y muy educada. Y no tiene un récord que tú digas. Uy. Es que es problemática. No. En su vida se había metido en chismes. Se llama Leticia García. Y está denunciando a Laura de la Garza. Gerente de producción de Todos Quieren Fama. Por violencia física y verbal. Muestra una fotografía donde esta mujer. La está agarrando del brazo. Y tiene el brazo morado después. ¿Ok? Ella es de producción. Para los que. Laura de la Garza. Ajá. Laura Garza. Para quienes no sepan. En la televisión mexicana y latina. No sé. En los Estados Unidos. En otro tipo de. Creo que no. Por una cuestión. De legal. Es muy complicado. Los modos. Muchas veces. Se pierde el control. Te hablan horrible. Te gritan. De. No te bajan de pendiente. Te dicen. Cuando ha subido de peso. Te tratan horrible. Te hacen bullying. O sea. Es pesado. El ambiente laboral. En las televisoras. Entonces. A veces creen que solamente por gritos. ¿No? Se puede solucionar el asunto. Ella está denunciando. Justo a través de sus tweets. Y a través de mensajes. Dice. No a la violencia. Dice que ella. Aportó contenido. A los programas de Azteca. La academia. Todos quieren fama. Propuso cosas. Es una mujer creativa. Y no merece. Por supuesto. Este trato. Que está. Denunciando. De hecho. Varios de sus colegas. También le pusieron. Por ejemplo. Osiris Carvajal. Le puso el eti. Que no se quede en el post. Eso es para denunciar. Ahí tienen mucha fama. De arbitrarios. De maltrato. Y cero valor. Porque aquí lo que cuestionan. Es que en la Azteca. Si saben. Sobre esta mujer. Y sus malos tratos. Verbales. Según lo que también. Me contaron. Porque a ver. Para hablar. Hay que traer. Miren. Todo en la mano. Y yo les traigo. Toda esta historia. En la mano. También. Al parecer. Esta mujer. Trató mal. Al esposo. De la Chupitos. Liliana Arriaga. Ajá. Al esposo. Todos quieren fama. No estaba. Sí. O sea. Les gritaba. Tiro por viaje. Horrible. Así. Muy maltrato. Muy malas formas. Muy malos modos. Y yo creo que esto también. Tiene que terminar. No puede continuar así. La industria. El entretenimiento. No se hace un mejor programa. Y la prueba está ahí. Este mensaje sería para esta mujer. Que no se está dando cuenta. Que esos no son los modos. Porque de hecho. Ni tuviste rating. Tu programa era el peor rating de la tarde. Aún con tus gritos. Así que a lo mejor era tratarlos bien. Tratarlos bonito. Como seres humanos. De forma decente y educada. Y tal vez hasta tu programa hubiera funcionado mejor. ¿No? Definitivamente. Entonces. Es que no. Al parecer está buscando con quién desquitarse. ¿No? En un solo fin de semana. Discriminación. Acuso. Acoso. Abuso. Y ahí no ha dicho nada de la Chupitos. ¿No? No. No ha levantado la voz por su esposo. Bueno. Pues no. Entonces. Ah. Es que eso de la Chupitos. Se lo estoy diciendo yo en exclusiva. Ajá. En la comunicación no estaba. Esa es información. No sabemos. Esa es información que me dieron a mí. Que ha pasado con la Chupitos. Exacto. Esa es información que me dieron a mí. Y tal vez pueden ir a preguntarle a la Chupitos sobre esto. Y no puede quedar ahí. O sea no porque esta mujer no sea famosa. Su testimonio y su denuncia debe perder valor. Todo lo contrario. Producer. Debemos darle justamente a estas personas su micrófono. Porque esto no está. No puede seguir pasando en TV Azteca. Punto. Alex Lerín nos manda un super chat. Dos dolarotes. Dice. Ay. Pensé que estaba viendo. Chisme no like. ¿Qué pasó? Estamos en. Pues no sé. Yo creo que es broma. Estamos viendo. Estamos en Alejandro Zúñiga. Alex. Ahora. Los temas. Gracias por escuchar. Pues a veces se pueden. Como se dice. Compartir. Al final de cuentas. Los temas son de todos. No es de un solo programa. Y sobre todo. Es importante. Cuando hay que señalar. Lo que está sucediendo. Hay que levantar la voz. No porque sí. Nada más. Aquí hay un porqué. Hay una mujer. Diciendo. Me golpearon. ¿No? Me discriminaron. Hay otra. Diciendo. Me discriminaron. Hay otra mujer. Diciendo. A mí me acosaron. También. O sea. Merece. Que le demos micrófono. Por supuesto que sí. Entonces. Así están las cosas. En TV Azteca. Verdaderamente. Creo que. Como lo dijeron ahí. Esto debe de. No terminar. En una publicación. De redes sociales. Debe irse a una denuncia. A producir. De donde debería. De haber iniciado. De hecho. Debe haber una denuncia. Porque este es un tema. Que debe de ocuparlos. ¿No? Sobre todo. Que ellos dicen. Tener como un grupo. Dentro de la misma televisora. Para este tipo de casos. Un teléfono anónimo. ¿No? Pues. Momento de utilizarlo. Momento de aplicarlo. A su propia empresa. ¿No? Así. Así están las cosas. En TV Azteca. Verdaderamente. Se descontrolaron. Este fin de semana. Todo esto pasó. El fin de semana. Está verdaderamente fuerte. La historia. Ahora. Adrián. Ariadne Díaz. Ha hablado. Sobre su salida. De Malverde. ¿Qué dijo? ¿Por qué? También hablaremos. De un actor. Que está pidiendo ayuda. Suplica ayuda. La razón. Les va a romper el corazón. Y mucho más. Todo eso. En la segunda hora. En Alejandro Zúñiga Telenovelas. Nos vamos a la segunda hora. Vamos a producir. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.